Queremos realmente hacer esto de algo bien grande, ¿no? O sea, realmente queremos que los amantes de los libros dejen ir, como se llama, que se llama, leen libros libres. Queremos liberar libros del polvo, de la movilidad, de quedarse ahí estancados en los estantes de la gente. Y darles el uso que tienen que tener. Exacto, que más gente los lea, realmente. Entonces, no se trata de una campaña para que la gente compre nuevos libros. La gente quiere comprar nuevos libros, buenísimo, y los comparta. Libros originales, obviamente, recortados en el hecho de autor. Y que después la gente los comparta para que más gente le dé buen uso. Ahora lo que estamos pidiendo es hacer de esto. Es un video fundamental especial, porque lo que estamos pidiendo es anda a tu casa, coge el libro, dedícalo, anda a tal lugar y déjalo. Imagínate lo que es que recibes un libro de un anónimo y en la primera hoja, si alguien ha hecho bien el ejercicio, encuentres todo un mood de lo que ha sido representado para esa persona y hay una conexión distinta, ¿no? O sea, si tú leíste un libro, el libro que estás recibiendo sabes que estuvo en las manos y que formó parte de la historia y dale que con ese libro descubrió algo importante. Ese valor emocional se suma a la experiencia, entonces trasciende el contenido del libro, lo que recibes. Y no es que leí un libro que trató de tal cosa, sino que ese libro ejerció sobre estas personas una influencia particular que yo también estoy compartiendo. Si el libro está en las calles, o está, lo encuentras precisamente acá en una cafetería, lo encuentras en un bar, en un restaurante, en un parque, en una plaza, en donde sea, el gran valor que están buscando es esa dedicatoria. Entonces, como dice Miguel, además de la historia del libro, queremos la historia personal, la leyenda personal de la pandemia. La gente repite. En un momento podemos consultar a la gente que encontró el libro y subir una dedicatoria, una prefacio, una introducción al libro que te gustó, compártela porque vamos a premiar a las mejores. Y esa intro que tú recibes al comienzo, que te conmovió, es como los previos así al amor. O sea, entras y presentas al libro en sí, pero eres con otros ojos. La regla también que es, bueno, dentro de todo lo que podemos pedirle de reglas, porque no podemos exponer nada, es que la gente no mutile un libro, lo dedique, le tome una foto, si me acuerdo, creemos que la fanpage se actualiza con páginas nuevas, con fotos nuevas de la gente. Dejé mi libro, estamos acá en Starbucks, de Diagonal, el 18 de abril, le hace una targa, plink, y lo subes a la página. Y que si eventualmente puedes, si un libro llega a ti y quieres hacer un par de puntos extra, forralo. Pone tu Winifan, pero la idea es para darle un mayor ciclo de vida al libro. O sea, cuando eventualmente el libro se me entraba, estamos acá y le cae un poco de café, le cae un poco de agua, entonces se va a deteriorar. Pero ya depende mucho del usuario. ¿Van a tener lugares específicos cuando van a empezar o van a ser libres? No, en el caso de los librotones o los flashmob de libros libres, sí vamos a elegir lugares, pero porque es una mecánica distinta a la que estamos fomentando con el fanpage. Pero el fanpage es totalmente abierto, obviamente, no lo dejes en la copa de un árbol a dos metros, porque no lo va a ver. Y lo dejes en los lugares donde la gente se siente a conversar o a pasar tiempo de descansar. No lo va a sacar la buena amiga de la Javier Prado, pero los lugares de acceso o un lugar donde puedes llegar, un café, un restaurante, un bar, un parque, una plaza, un dorme, te sientes un rato a descansar y te encuentras con un libro ahí. Bueno, pueden visitarnos en www.facebook.com slash lee libros libres, de ahí podrás hacerte fan y comenzar a colaborar con ese intercambio de libros a nivel nacional o de libro, como preferís. Y pasa la voz. Pasa la voz y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!